Con el saludo amables televidentes sean bienvenidos al informativo Satel correspondiente a este 7 de abril del año 2017 Con mucho gusto los saluda Hicklin Estrada, estos son los titulares El CDI Arcoiris de Sueños ubicado en el barrio San Juan recibió dotación con el propósito de brindar cada día mejor atención de los infantes Carlos David Andrade Campaña es el nuevo integrante del equipo de ciclismo bacano del Valle del Cauca El 4 de abril en todo el mundo se conmemoró el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersona El ingeniero electrónico James Bastidas y estudiantes egresados de la Universidad Autónoma de Nariño Participaron de la Gran Feria Tecnológica en el municipio de Sibundoy El Ejército Nacional realiza campaña de Amigotón para nuestros hermanos de Mocoa Proyección Folclórica Dancemos viajó a Cochabamba, Bolivia Las cámaras del informativo se telegrabó el momento en el que se aprestaban a salir de nuestro municipio Se inauguró el quinto zonal departamental Pony Fútbol en Samaniego El CDI Arcoiris de Sueño ubicado en el barrio San Juan Recibió una importante dotación para la atención de los infantes Esta es la siguiente información a través del informativo SATEL El CDI Arcoiris de Sueños ubicado en el barrio San Juan Recibió dotación con el propósito de brindar cada día mejor atención de los infantes Hablamos con el representante legal de Cozo Andes, entidad administradora del programa Les quiero un cordial saludo de parte de Cozo Andes, la entidad administradora del programa CDI En el municipio de Samaniego, mi nombre es Camilo Muñoz y soy el representante legal de la entidad Pues nuestra presencia hoy obedece a una entrega de una dotación Que surge como parte de la estrategia de cero a siempre, de bienestar familiar Mediante la cual se quiere cualificar el servicio en la atención de los niños menores de 5 años En este orden de ideas, pues por diligencia del señor alcalde también Y gracias a él hoy se hace entrega de esta dotación Pues la cual no había sido aprovechada desde hace tiempo Pero vuelvo y repito, por todas las diligencias que el señor alcalde hizo Pues hoy podemos contar con esta gran dotación Que va a ser para servicio de todos los niños de aquí del CDI de Samaniego Pues tiene que ver sobre todo material de cocina, neveras, material didáctico, colchonetas, homenaje Y pues todo en pro del bienestar de los niños de aquí de la institución Lo importante de esta dotación es que va a ser de mucha utilidad Va a solventar muchas necesidades que tenía el CDI Pues de nuestra parte no contábamos con presupuesto para poder dotarlo de la forma en que lo están haciendo ahora Y pues como les decía al inicio, siempre para cualificar la prestación del servicio Es un material, pues lo estábamos mirando, de buena calidad Un material que de una u otra manera, con un buen manejo Va a tener una duración muy importante aquí en el CDI Y pues ya nos queda simplemente que mediante gestiones también que está realizando el señor alcalde Dios quiera pues que para este año se pueda contar con las instalaciones Que están ubicadas al lado de la brigada La entidad Coahuandes está administrando los CDI aquí presentes en el municipio Igualmente pues el hogar infantil Alegre Amanecer Lo importante pues es que como siempre hemos dicho Creo que la inversión en la primera infancia es lo que va a reflejar Y nos va a permitir formar ciudadanos de bien Entonces todo recurso que llegue para la atención de la primera infancia es muy importante Creo que en los cinco años es una etapa en la cual los niños aprenden Gran parte de los valores que van a cultivar a lo largo de toda su vida La coordinadora del CDI Sara Rodríguez manifestó gran alegría por este sueño hecho realidad Ya que este proyecto se logra a las gestiones de trabajo conjunto de todos los funcionarios Manifestarles esa alegría y motivación que hoy tiene la comunidad La comunidad del Centro de Desarrollo Infantil Arcoíris de Sueños Hoy se cumple un gran objetivo de una gran gestión que venimos realizando hace más o menos un año Gracias a los esfuerzos aunados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar En cabeza de la doctora Marielena López, la doctora Lucy Mánguez, el doctor Camilo Muñoz Como gerente de COASO Andes Limitada Gracias también al equipo técnico del CDI Y gracias por supuesto por la colaboración, el apoyo y esa gran gestión Esa gran voluntad del señor alcalde doctor Nixon Andrade Ibarra Que gracias a todos esos esfuerzos hemos logrado que se nos dote de unos elementos necesarios Para el funcionamiento del CDI en beneficio de los niños y niñas usuarios actualmente Y de la misma manera para los niños venideros en los próximos años 120 niños se atienden en el CDI Arcoíris de Sueños Y para ello se cuenta con un gran equipo de trabajo La invitación es a toda la comunidad samanieguense que conozcan nuestro CDI Que asistan, que traigan a sus niños que no están beneficiarios en otros programas de atención integral a la primera infancia Que acudan y que vengan porque aquí es un gran programa que les servirá mucho para su desarrollo integral Donde se les brinda protección y donde el proceso de educación inicial es bien cimentado Y se preparan de la manera más adecuada para posteriormente acudir a los centros educativos formales Nuestra estructura está conformada así La cabeza principal es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y desde allá vienen impartidos todos los lineamientos de atención integral a la primera infancia Tenemos nuestro operador que es la cooperativa Coasuandes Un operador excelente que está pendiente en todos los procesos de apoyo a esos programas Y viene el equipo ya de funcionamiento conformado por la psicóloga Que es la doctora Yasmín Ibarra en el área psicosocial Está también la Yadira Bacidas en el campo de salud y nutrición Tenemos un asistente financiero Francisco Ortega que funciona desde la ciudad de Tuquerres Tenemos también siete docentes, dos auxiliares pedagógicos Tenemos dos auxiliares de manipulación de alimentos y dos auxiliares de aseo Y mi persona como coordinadora de estos centros de desarrollo infantil Tenemos no solo el centro de desarrollo infantil urbano Sino también que coordinamos cuatro centros de desarrollo infantil Que están en el sector urbano En las veredas de Chuguldí, La Capilla, El Salado y Piedra Blanca Atendemos 195 niños el total Y en el sector urbano 120 niños Mi nombre es Yasmín Ibarra Soy la psicóloga de los centros de desarrollo infantil del municipio Y pues en esta tarde muy satisfactoriamente A través ya de un proceso que venía más de un año Haciendo gestión a través de la coordinación de la señora Sara Rodríguez En conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y la entidad operadora Quien es Coasuandes, nuestra empresa en el momento actual Se gestionó ante el alcalde municipal Y claro está con el apoyo del doctor Nixon Andrade Ya tuvimos pues la posibilidad de tener esta dotación Que es tan importante para los niños y las niñas En nuestra unidad se atienden a 120 niños y niñas De diferentes condiciones Y pues muy felices recibimos esta tarde la dotación Felicitaciones por ese trabajo mancomunado de todo el equipo Que hace parte del CDI Arcoiris de Sueño del barrio San Juan Ya que nuestros niños son atendidos Más de 150 niños Son parte de esta gran familia Para ellos un saludo muy especial Importante resaltar también a través del informativo SATEL La gran actuación del deportista y pedalista nariense Carlos David Andrade Campaña Quien hoy en día hace parte del equipo Bacano Un equipo que tiene a fin pues participar De diferentes eventos deportivos de talla nacional Radicado pues en la ciudad de Cali Está nuestro pedalista nariense Sam Maniguense Lógicamente que le auguramos muchos éxitos Esta es la siguiente nota para el informativo SATEL Carlos David Andrade Campaña Es el nuevo integrante del equipo de ciclismo Bacano Del Valle del Cauca Con sus enormes condiciones Desde la ciudad paisaje de Nariño Samaniego Está formando parte de un equipo Vallecaucano Con su gran disciplina deportiva Y con la mejor energía Logra cumplir un paso más Como uno de los mejores pedalistas de Nariño Carlos David Andrade Campaña Es un joven promesa en el ciclismo profesional colombiano Hoy en día haciendo parte del equipo Bacano De la ciudad de Cali Hace algunos días se realizó la presentación oficial De este equipo Teniendo en cuenta que nuestro paisano Obtiene cupo para representar A su nuevo equipo Y los nacionales que se realizarán en Antioquia Abraham Rodríguez Ciclista recreativo de Samaniego Nos da su apreciación De este importante logro Que hace nuestro samanieguense Carlos David Andrade Campaña Nos sentimos orgullosos Puesto que nuestro coterráneo Nuestro hijo samanieguense Carlos Andrade Campaña Popularmente Campañita Lo tuvimos con nosotros Fue los inicios Nos estuvo acompañando Los diferentes recorridos Que realizábamos nosotros A los diferentes municipios Destacar el espíritu deportivo Que tiene este joven El empeño Como también agradecerle Infinitamente A la institución educativa Simón Bolívar Quien lo ha apoyado Porque sabemos que es una necesidad El ciclismo Eso es Es Un sacrificio Es Entrenamiento Diario Mínimo Aproximadamente Son 3, 4, 5 horas De entreno Mire que la próxima La anterior semana Estuvimos hablando Con Carlitos Campaña Y me comentaba Que Estaban Entrenando a fondo El entreno De él Ahorita Actualmente Para prepararse Para la vuelta a la juventud Que viene el próximo mes Son De aproximadamente 120 kilómetros Él hace el recorrido A Tuqueres Regresa Y vuelve Y vuelve nuevamente Hasta Balalaica Imagínense Todos los días Tiene que estar haciendo Este recorrido Para preparación de fondo Ellos manejan Un estándar En la cual Ya les dan implícito Para que Lo hagan diariamente De lo contrario Pues En los Encuentros que tienen Ellos semanalmente Pues ahí es donde Lo valoran Como le digo Es importante Tenerlo A Carlitos Campaña En un equipo Como es bacano ¿Cómo se logra? Mire Se logra Por los triunfos Y por Como lo digo Ese empeño Ese espíritu De deportista Que él tuvo El año anterior Como es Siendo campeón Departamental En la categoría Prejuvenil Ese es un mérito Especial para él Y para todos Nuestros jóvenes De aquí De Samaniego Ese es el recorrido Que ha hecho Y como también Estuvo a punto De quedar Campeón nacional En contrarreloj En la categoría Prejuvenil Desafortunadamente Pues por un accidente Perdió unos segundos Y puesto a ese Quedó Puesto a esto Quedó de séptimo Entonces Él tiene méritos Para estar donde Él está Y sabemos Que lo va Va a llegar Más lejos Esa es la importancia Que nos da Él En ese sacrificio De entrenamiento El equipo bacano Tiene diferentes Grupos En un grupo Se encuentra En el departamento Del valle Como es en Cali Hay otro grupo Creo que es en Antioquia Y hay varios grupos Él ahorita Está representando A nuestro municipio En el equipo bacano De la ciudad De Cali Y actualmente El equipo bacano Estoy escuchando ahorita Por la transmisión Que están haciendo En la vuelta al valle Está participando El bacano Pero la élite Pues mire Que esos son Los pasos Que se están logrando Eso es importante Tenerlo Es de ahí Donde estos equipos Los incluyen En las diferentes Actividades Que tienen A nivel nacional Entonces Ahí es donde Ya van escogiendo Y llamando A otros equipos De mayor calidad Y un equipo El paso primero Pues es el bacano Posteriormente Yo creo que vamos A llegar muy lejos Como pudieron observar Ustedes Amables televidentes Este joven deportista Que ha tenido Pues gran trayectoria Deportiva Le ha surgido Muy bien Este entusiasmo Que le ha puesto Y todo ese desempeño En los diferentes Entrenamientos Y lógicamente En su caballito De acero Para él Nuestro saludo especial Y a toda su familia El 4 de abril Se conmemoró El día internacional Frente a la sensibilización De minas Antipersonas En Samaniego En Samaniego Las únicas personas Que estuvieron En esta importante Conmemoración Y que tuvieron A bien Sensibilizar Fueron La policía nacional Docente Jairo Melo Y los estudiantes De la institución Educativa Simón Bolívar Hemos realizado Esta siguiente Información El 4 de abril En todo el mundo Se conmemoró El día internacional Para la sensibilización Contra las minas Antipersona Una fecha de reflexión Donde la humanidad Toma conciencia De la amenaza Que representan Los explosivos Que se encuentran Camuflados En Samaniego La policía nacional Jairo Melo Docente Estudiante Se remangaron La bota del pantalón Como reconocimiento Y apoyo A los colombianos Familias Y comunidades Víctimas De este flagelo El intendente Morán De la policía nacional Habló para el informativo Satel En el momento Estamos realizando Acá la celebración Y el acompañamiento A las personas Que han sido víctimas De las minas Antipersonas Sabemos que este Día 4 de abril A nivel mundial Se está realizando Esta campaña Haciendo el acompañamiento A todas las personas Que han sido afectadas Por esta problemática Por eso es tan importante Que la comunidad A nivel internacional A nivel mundial Se vincula a esta campaña Y nos apoyen Estas actividades Tan importantes Que estamos realizando Hacemos la invitación Muy especial Para que la gente Se remangue Desde ya La manga De su pantalón Y se vincule A estas campañas Que está realizando La policía nacional En beneficio De la comunidad Un agradecimiento A profesor Jai Lomero Él se ha vinculado A esta campaña Estamos en coordinación También con los estudiantes De la institución educativa Simón Bolívar Quienes están vinculados A esta actividad Los jóvenes Y señoritas En sus manos Levantaron carteleres Con mensajes De sensibilización En sus rostros Pintaron la bandera De Colombia Como símbolos De buenos colombianos Un agente de la policía nacional Estación Samanigo Simuló mostrando En una de sus piernas Las escuelas Que dejan Las minas Quiebra patas Dentro de las estadísticas Tomadas por el portal web www.accioncontraminas.gov.co La frecuencia anual De eventos Por departamentos En este periodo Se reportaron Un total De 34.972 Eventos históricos Como minas Antipersonal Y municiones Sin explotar De estos 6.720 Fueron accidentes Y 28.252 Incidentes 5 departamentos Concentrarán El 53% De los eventos Por minas Antipersonal Y municiones Sin explotar Antioquia 17% Meta 16% Caquetá 9% Arauca 6% Y Norte de Santander 5% Los 5 departamentos Con mayor frecuencia De incidentes Fueron Meta 17% Antioquia 15% Caquetá 9% Arauca 7% Y Cauca 6% Los 5 departamentos Con mayor frecuencia De accidentes Fueron Antioquia 24% Meta 9% Caquetá 9% Nariño 8% Y Norte de Santander 7% De enero A febrero Del 2017 Se han registrado 5 accidentes Y 44 incidentes Para un total De 49 eventos De los cuales El 100% Han ocurrido En el área rural El ingeniero electrónico James Alexander Bastidas Estuvo presente En una invitación Que le hicieran Hasta el municipio De Simundoy Para participar De una importante Feria electrónica Allí Con sus compañeros Pudo mostrar También Su trabajo Realizado Dentro De sus estudios De la Universidad Autónoma De Nariño Esta es La información El ingeniero electrónico James Bastidas Y estudiantes egresados De la Universidad Autónoma De Nariño Participaron De la gran feria Tecnológica En el municipio De Simundoy Nuestro samaniguense Participó Con su muestra Tecnológica Creando una herramienta Llamada Drone Lo que permite Grabar video Y tomar fotografía De una manera Aérea El informativo Satel Reconoce Ese gran talento De nuestro Guaicoso Cordial saludo A todos los Televivientes Del canal Satel Sabonigo Televisión Mi nombre Se llama Alexander Bastidas Como muchos Me conocen Soy egresado De la Universidad Autónoma De Nariño Soy ingeniero Electrónico En esta oportunidad Estoy desde El municipio De Simundoy Gracias A una nueva Invitación Por parte De El colegio Fraile De aquí De este Municipio En esta feria Tecnológica Exponiendo Uno de los Proyectos En el cual Ya vengo Trabajando Por más De tres años Un proyecto De investigación Que consiste En los sistemas De vuelo Inteligente O los Drone Este proyecto Está diseñado Para hacer Este proyecto Está diseñado Como un sistema De fumigación Aéreo El cual Pues Se pretende Implementarlo Para diferentes Cultivos Y para diferentes Ramas Tecnológicas Observamos Las imágenes De demostración Realizadas A los estudiantes Del colegio Fraile Y los asistentes Que muy emocionados Observaron Esta creación Y los asistentes Y los asistentes Y los asistentes Talvez De concretas El a continuo Trabajas Las imágenes Debesth El a continuo Debesth ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos invitando a la comunidad de Sabaniego para que se integre en una jornada que estamos haciendo para recolectar fondos a los damnificados de la avalancha en Mocoa. Estamos recibiendo elementos no perecederos, así como de igual manera se requieren frazadas, colchones, cobijas y si a bien está también se necesitan medicamentos para el personal afectado. Estamos invitando para que de igual manera se integre la comunidad de Sabaniego y nos colabore para poder llevar las ayudas hacia el municipio de Mocoa. Precisamente venimos invitando a la comunidad para que de esta manera se integre junto con nosotros y poder llevar nosotros las ayudas al personal que lo requiere. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. La proyección folclónica de Ansemos viajó hasta el país de Bolivia precisamente para participar del intercambio cultural. Nuestras cámaras del informativo Satel estuvieron registrando la partida, el viaje que realizaron desde nuestro municipio de Samaniego. Asimismo podemos mostrar a través de este espacio las imágenes que nos hacen llegar a través de las redes sociales donde pues lógicamente ya están allá haciendo su participación. Esta es la información. Proyección folclónica de Ansemos viajó a Cochabamba, Bolivia. Las cámaras del informativo se telegrabó el momento en el que se aprestaban a salir de nuestro municipio. Los directores y estudiantes danzantes partieron muy contentos a representar a Colombia en este intercambio cultural. Hablamos con la señora Rubi Cecilia Santander de Razo en ese momento de viaje. Estamos listos para representar a Colombia. Nosotros allá no vamos solamente a representar a Samaniegos sino a Nariño y a Colombia entera. De manera que es una gran responsabilidad. Pero estamos seguros que con la ayuda de Dios vamos a demostrar que los samanieguenses servimos para cosas muy grandes como pasa con el amigo que estuvo también en Bogotá representándonos muy dignamente de lo cual estamos orgullosos. ¿Cuántos integrantes viajan? Viajamos 23. ¿23? 23. ¿Jóvenes y niños? Niños y adolescentes. ¿Cuántos días? ¿Cuándo regresan? Regresamos el miércoles antes. Estamos de vuelta. Bueno, ¿podemos hablar a la comunidad samanieguense sobre la presentación? ¿Qué es lo que llevan a mostrar ustedes? ¿Qué ritmos? Nosotros llevamos de varias regiones de Colombia. Llevamos de la costa atlántica, costa pacífica, de la región andina y de la zona sur desde luego. Llevamos temas muy nariñenses. ¿Es por segunda vez que visitan a este país de Bolivia? Afortunadamente ahora fuimos invitados de honor. Ya estuvimos allá hace 12 años y nos fue muy bien. Colombia fue muy aplaudida y Colombia es taquillero. Bueno, señores, niños, jóvenes, un saludo. ¡Chao! ¡Que vaya muy bien, joven! ¡Gracias! ¡Misiones! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se realizó la inauguración del Pony Fútbol en nuestro municipio de Samaniego el día de ayer jueves, precisamente por las calles de nuestro municipio se hizo la presentación, los actos protocolarios se desarrollaron en el Coliseo Cubierto. Aquí la información en el Informativo Satel. Se inauguró el Quinto Zonal Departamental Pony Fútbol en Samaniego. El evento contó con la presencia del director de Corporación Los Paisitas de Medellín, el coordinador de festivales de Nariño, alcalde municipal, director del Ente Deportivo. Los actos protocolarios se desarrollaron en el Coliseo Cubierto del barrio Chumaquer. Así se manifestó el alcalde municipal en los actos protocolarios. Una de las personas que ha hecho, digamos, curso a lo que es todo este proceso de la Pony Fútbol. Desde 1985 se ha venido generando esta actividad y muchos de los jóvenes, de los futbolistas que vemos a nivel internacional han sido fruto de estos trabajos. Hola, doctor Gabriel. Nosotros aquí, los ameriguencias contentos de recibirlos a ustedes acá. A todas las delegaciones que hacen presencia aquí en nuestro municipio. De todas las zonas, como les decía hace un momento, en charla, todas las zonas de nuestro departamento, norte, sur, oriente, occidente, la costa, hasta aquí. Y ahora tenemos también invitados y nos acompañan desde el Ecuador. Estos son eventos que nos integran a otros como región. Eventos que nos fortalecen en cada una de las actividades que tenemos como ciudadanos. Hoy estamos dando la apertura a este quinto encuentro departamental zonal de la Pony Fútbol. Hoy, nosotros nos sentimos favorecidos por esto. Sabemos que es muy difícil conseguir este tipo de eventos. Es muy difícil conseguir que nosotros hagamos un esfuerzo grande y por los escenarios que hoy se tiene aquí en nuestro municipio, poderles dar uso. Hoy estamos disfrutando de un poliseo que hace un año fue terminado y nosotros estamos dándole uso a estos escenarios. El estadio municipal donde mañana ustedes, niños, van a estar disfrutando. Estamos haciendo un esfuerzo también para conservar, para recuperar, para que ustedes puedan disfrutar, para que ustedes puedan más que venir a competir, venir a disfrutar y compartir espacios y momentos con sus amigos, con sus compañeros. Gabriel Másquez, director de Corporación Los Paisitas de Medellín, saludó a las delegaciones participantes. A los compañeros de Mesa, a los niños deportistas, cuerpos técnicos, padres de familia. En nombre de la Corporación Deportiva Los Paisitas de Medellín, quiero agradecer profundamente al señor alcalde de Samaniego, el arquitecto Nixon Andrade Ibarra, a su director del Instituto de Deportes, a todas las personas que han colaborado y embellecido este escenario para estos actos. Como dice la Corporación, que triunfe el mejor, primero el juego limpio, el lema de la Corporación es deporte con sentido social. Entonces, nuevamente les digo que gane el mejor. Muchas gracias. Oscar Bolaños, coordinador del Festival de Fútbol de Nariño, dio ese gran reconocimiento debido al buen trabajo que vienen realizando los deportistas y lógicamente también al desempeño que realizan en las instituciones educativas. En memoria a mi gran amigo, que en paz descanse, William Andrade, quien fue quien inició este proceso de ponifútbol para Samaniego. A los padres de familia, como lo mencionaba, a los técnicos que detrás de los niños hacen el esfuerzo y sacrificio para mantenerlos dentro de una línea del deporte. El eslogan de la Corporación Deportiva Los Paisitas, como lo mencionaba el doctor Gabriel, deporte con sentido social y, sobre todo, el primer ítem, juego limpio. Pedirles a los padres de familia aquí presentes, a sus familiares, a las personas que aman el deporte del fútbol, sobre todo el fútbol base, que esta fiesta se lleve a feliz término, que haya paz y armonía. La venia y con el aval de la Corporación Los Paisitas, le hemos dado la oportunidad o el ingreso a la República del Ecuador, quien hoy en día nos acompaña, por acá un gran amigo, John Espinosa, representante de la Alcaldía de Turcán, a mi amigo Roberto Morales, Adrián Puetate, de la República del Ecuador. Ya Ecuador se gana ese espacio, como lo hacen Amazonas, con Perú y con Brasil. Y la Corporación Deportiva Los Paisitas se extiende a toda América, por eso este evento es denominado uno de los mejores del continente americano. Lo que mencionaba nuestro amigo en la presentación, Mocoa está de luto, Colombia está de luto. Estos eventos, de todas formas, tienen eco hacia el Puntumayo, porque los clasificados del suroccidente de Colombia se encontrarán en Puerto Asís en el mes de junio, y en memoria a cientos y cientos de fallecidos en Mocoa, a cientos y cientos de familiares que han quedado desprotegidos, pues se va a hacer el evento en Puntumayo, y ni más faltaba, ojalá que la Junta Directiva de la Corporación Los Paisitas en pleno nos acompañe. Para terminar, quiero felicitar a los niños, porque sé que revisado la documentación, anexaron los boletines académicos, y los boletines académicos en su mayoría están sobre el 95%. Significa que desde las familias, significa que desde los colegios, y significa que desde los monitores, técnicos, entrenadores, se está haciendo un trabajo, que es lo que se pretende en este tipo de eventos de carácter social. Va a haber un campeón, va a haber un ganador, que va rumbo al Zonal Nacional, pero para mí, y para todos los directivos de la mesa que nos acompañan, y para los padres de familia, el hecho de que ustedes estén aquí, ya todos son ganadores. Otros niños en este momento, se encontrarán viendo televisión, con maquinitas, con la tecnología que los tiene atrapados, pero ustedes ya son unos ganadores, y ni más faltaba, quiero agradecer a todas las regiones del departamento, que hoy en día, valoran y aprecian este importante proyecto, como es el polifútbol. El coordinador del Ente Deportivo, Darío Pearpuzán, dio su saludo de bienvenida a todos los participantes. Sí, muy, muy buenas noches. No me queda más que reiterar el agradecimiento, y darles la bienvenida a todos los equipos, y a todos los acompañantes, que el día de hoy, nos acompañan en esta inauguración. Gracias a toda la gente que estuvo atrás, para que fuera posible este evento. Agradecerle al señor alcalde, por la confianza depositada en nosotros, y en especial a sus padres de familia, que han sido unos días muy agotadores, pero, como lo vemos con feliz término. A toda la gente que estuvo atrás, en la adecuación del estadio, a las señoras de limpieza, y yo creo que esto es de todos. Samaniego, les da la bienvenida, y esperamos, con un gran objetivo, para el 2020, tener un zonal nacional, en nuestro municipio. Muchas gracias a todos. Felicitaciones a todos los deportistas, que nos visitan, a nuestro municipio de Samaniego, y de verdad, le auguramos muchas felicitaciones, y que gane el mejor, en este zonal departamental, Pony Fútbol. Amables televidentes, no es más por el día de hoy, invitarlos para la próxima semana, estaremos con más información, en este espacio, el informativo Satell. Con mucho gusto, en la presentación, edición y conducción, Hicklin Estrada. Que tengan un resto de día, muy feliz, que Dios nos proteja. Hasta pronto amigos.